CódigosDTC.com Conoce cuáles son las causas que ocasionan problemas en tu automóvil. Examina los síntomas que presenta tu automóvil bajo la guía de expertos en la mecánica. Y consigue la solución definitiva a los códigos de fallas que diagnostique tu escáner automotriz. Todo aquí en CódigosDTC.com Tu librería de códigos OBD2 P0401 Recirculación de gases de escape Flujo insuficiente Descripción del código P0401 genérico La válvula de recirculación de gases del escape es parte del sistema de emisiones de vehículos. Su función es reducir la temperatura de combustión, al igual que la presión para controlar los NO, óxidos de nitrógeno. Por lo general, este sistema tiene tres partes, las cuales son la válvula EGR, Exhaust Gas Recirculation, un solenoide de accionamiento y un sensor de retroalimentación de presión diferencial, DPEF. Todos estos componentes trabajan en unión para, de esta forma, entregar la cantidad de recirculación que se necesita. Esta entrega se basa en la temperatura y en la carga del motor. Al establecerse el código de falla P0401 OBD2, indica que se ha detectado que la cantidad de recirculación es insuficiente. Síntomas del código de falla P0401 genérico Se enciende la luz de servicio Check Engine Es posible que el motor golpee cuando aceleres Causas del código OBD2 P0401 genérico Los problemas que pueden llevar al establecimiento del código P0401 pueden ser Puede que el sensor DPEF esté defectuoso Quizás una tubería del sistema EGR está obstruido por acumulación de carbono y por ello no permite el flujo necesario de gases de escape en el múltiple Válvula EGR puede que no abra por falta de vacío Es posible que la válvula de recirculación de gases de escape esté defectuosa Posibles soluciones del código P0401 genérico Por lo general, la solución a este código de diagnóstico es el reemplazo de la válvula EGR Pero hay que tomar en cuenta que hay veces en que esta no es la principal culpable ante el establecimiento de este código DTC Por eso, antes de realizar el cambio de esta válvula, puedes hacer lo siguiente Con la ayuda de una bomba de vacío Tira de la válvula de recirculación de gases de escape y observa las RPM del motor Al igual que el voltaje del sensor DPEF Sensor de retroalimentación de presión diferencial Debe haber una diferencia entre las RPM con respecto a la válvula EGR al momento de estar abierta Verifica el voltaje del sensor de retroalimentación de presión diferencial y los comparas con las especificaciones de fábrica Puedes reemplazarlo si notas alguna inconsistencia Suscríbete para recibir información actualizada de nuestra librería de códigos DTC Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos su comentario Para más información ingresa en códigos DTC.com